Cerca de 2.600 jinetes participaron de la primera cabalgata de integración ontubia que organizó la prefectura del Guayas en la vía San Borondón. Caballistas de las provincias de Manaví, Los Ríos, también se sumaron a esta actividad. Caballistas de las provincias de Manaví Es la primera cabalgata montubia guayasense. Cada grupo representaba las rutas turísticas de la provincia, como la del café, el arroz, el cacao, el pescado, la aventura y el azúcar. Es lo mejor que ha podido pasar en mucho tiempo porque se está recatando algo que estaba ya hace muchos años perdiéndose. De todos los cantones solamente lo especial o lo diferente fue que vinieron hasta de otras provincias, de dos provincias más. Fueron 12 kilómetros los que recorrieron los peculiares visitantes, desde el 13.5 de la vía San Borondón hasta el recinto ferial en Durán. No solamente eran adultos los que montaban, también me hicieron niños. Mi madre me inculcó esta cultura, ya que ella es salitreña. Entonces yo decidí que le iba a acompañar a esta cabalgata. Y ahí lo agregó, le doy agua con un... Los caballistas ocuparon únicamente dos carriles de la vía. A pesar de ello, sí generó tráfico y pesas en los conductores, sin les deberán acostumbrarse. Pues esta actividad se la realizará anualmente, el segundo sábado de noviembre. Dayana Monroy, que le damos noticias.